Hola, buenas, soy Gaku y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Smite y bienvenidos a una guía específica de dioses y esta vez de su sano jungla. Hace mucho tiempo en algunas encuestas yo les había preguntado a ustedes si les interesaba ver un tutorial de su sano jungla, muchas veces su sano jungla perdió pero vi que a muchas personas les interesaba el tutorial como tal, así que aquí se los traigo y vamos a explicar específicamente todo lo que a este dios en este rol comprende, sea su will, su estilo de juego, sus pros, sus contras, sus beneficios y sus perjuicios. Así que vamos por parte, vamos a explicar el por qué su sano es un buen jungla y por qué es tan necesario saber jugarlo y aprenderlo. Pero antes de continuar con el video vamos a hacer una pausa de nuestro sponsor. Les traigo nuevamente descuentos en gemas esta vez por la navidad así que aprovechen y visiten la página que les estoy dejando en la descripción y compren las gemas, aquí están viendo los precios en dólares, en soles y también en pesos mexicanos. Así que anímense y en estas épocas aprovechen que hay descuentos para que compren gemas de navidad ya sea para ustedes o para algún amigo suyo. Y además no solo eso, con la compra de tus gemas automáticamente participas de un sorteo de 100.000 gemas, cuantas más compres más posibilidades de ganar tendrás y más podrás ganar. Va a haber un total de 6 ganadores divididos en dos categorías, la A y la B. Si quieren más información sobre cómo participar, cómo funciona y cómo pueden obtener más posibilidades de ganar mayor premio de gemas, entonces vayan al link que les estoy dejando en la descripción para que vean un video específico en el que explico 100% cómo funciona esto y para qué participen. Así que anímense que pueden ser los ganadores de muchísimas gemas en estas épocas decembrinas. Y no se les olvide que cuando estén haciendo la compra de sus gemas, utilicen el código GAKOYETE para que tengan un descuento especial y demuestren que vienen de mi parte. Así que sin más dilación, continuamos con el video. Susano como tal puede que no sea un top ban, puede que no sea un dios de los cuales tú ves constantemente en el top pick, pero es un dios que tiene muy buenas posibilidades de ganar muchísimas partidas y carrearlas. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que Susano tiene muy buena sinergia con el resto del equipo. Es un dios que tiene muy buen CC, muy buena movilidad, mejor dicho, eso es algo que ya veremos en el futuro, pero es un dios que tiene muchísimas posibilidades de hacer muy buenos combos con los aliados. Es un dios que tiene muchísimas posibilidades de hacer ganks muy facilitos y además Enlate es un dios que revienta a todo el mundo. Tiene una ulti muy buena, la cual hace muchísimo daño en área a muchísimos enemigos, así que tiene muchísimos puntos a favor. Entonces vamos a explicar un punto a favor que es el de la rotación. Susano tiene muy buena rotación, hace su ruta normal de la jungla al iniciar, pero luego lo que tiene es que puede ir constantemente de línea en línea gankeando y tratando de llevarse kills. El hecho de que pueda hacer CTP con su 3 y pueda dashear con el 1 le permite transcurrir gran parte del mapa en muy poco tiempo. Y eso es lo que vamos a utilizar constantemente a nuestro favor. Susano puede llegar muy fácil a la espalda del enemigo, ya sea con el blink o con el 3. Así que vamos a tratar constantemente de llegar a la espalda de nuestros enemigos y pulearlos para posteriormente utilizar todo nuestro combo en ellos. Además que si los enemigos justamente están muy pasivos, están muy metidos bajo torre, podremos llegar a divear y pulearlos con nuestro 2, gracias a que eso es lo que nos permite nuestra segunda habilidad. Si puleamos al enemigo, le infligimos daño con el 3, el 1, nos vamos y le damos una ulti a lejana distancia, probablemente es posible que aún así lo matemos. Es uno de los pocos dieces que puede hacer esto gracias al tema de su pull. Así que podemos utilizar esto a nuestro favor, lo cual nos permite hacer muchísimas más rotaciones, así los enemigos estén bajo torre. Porque justamente con el resto de junglas se nos dificulta mucho el poder gankear cuando los enemigos están muy defensivos. Si están constantemente metidos bajo torre, es muy complicado llegarles y va a ser casi que imposible matarlos, pero con Susano podemos saltarnos esa ley. Así que con Susano constantemente roten, roten, roten muchísimo, roten muchísimo porque van a haber beneficio de ello. Hay dioses con los que es más factible quedarse farmeando constantemente la jungla en Erly, pero Susano no es uno de ellos. Es un dios que tiene un midgen muy fuerte, así que tenemos que fortalecernos en esa parte, como lo hacemos matando a mucha gente. Como su build, vemos ítems similares a los que vimos en el video anterior de Bastet Abecedario. Vemos builds que son enfocadas al daño de habilidades, pero con la particularidad de que Susano también tiene muy buen daño a básicos. Y si hacemos bien el combo de su parte, que sería hacer el pull, un básico, el 3, un básico, el 1, básico, uno básico y uno básico, entonces vamos a hacer muchísimo daño. Probablemente el enemigo no sobreviva a ello, así que por eso utilizaremos ítems que también nos den daño a básicos. Pero, como no es nuestro fuerte primordial, entonces lo utilizaremos en ciertas partes de la build. Es más, hasta he visto a Susano que se hacen críticos y les va muy bien con ello, gracias a que tienen muchísima más posibilidad de boost. Pero no lo recomiendo, gracias a que eso depende muchísimo de la partida y depende de si los enemigos tienen muy poquita vida o son dioses a los que se les dificulta sobrevivir a los críticos. Pero de resto, estas builds que les estoy recomendando aquí son una combinación de builds que he investigado que son las que más se usan con Susano Jungla y las que yo sé que se utilizan con Susano Jungla por mi experiencia. Así que utilicenlas, practiquen con ellas y verán que a Susano les queda de lujo. Y ahora vamos a explicar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Susano, como puntos fuertes, que tiene muchísimo daño a burst. Es un dios que te llega y te pega el combo bien hecho y te baja la vida de 100 a 0. Es un dios que también puede hacer muchísimo daño a burst a los dioses tanques, así que es un dios muy poderoso en ese aspecto. Casi que ningún dios enemigo puede sobrevivir al burst de Susano, si es un dios blandito claramente. Así que imagínense tener todo ese potencial en sus manos. Como segundo punto fuerte tenemos la posibilidad de chasear a los enemigos. Susano es un dios que nadie se le escapa, a no ser que sea una cerquete o dioses que tengan muchísima más movilidad claramente. Pero como tal con el hecho de tener TP, un 1 y el blink y la ulti a lejana distancia, eso le hace que cualquier dios que esté low y que quiera escapar no escape de nosotros. Es cierto que no podemos saltar paredes, pero con el hecho de poder hacernos TP al enemigo si le llegamos a acertar el 2 y el salta, eso es bastante bueno a nuestro favor. Procuren tratar de chasear a los enemigos cuando sea muy necesaria la kill, eso sí, si es estrictamente necesaria. Si no es necesario estar chaseando y matando a un dios en específico, entonces simplemente no lo hagan y no pierdan su tiempo y traten de ayudar a su equipo la mayor cantidad de veces posibles. Como su tercer punto fuerte tenemos su movilidad. Susano tiene muy buena posibilidad de clear de la jungla y de estar constantemente presente en todas partes de la partida. Susano puede estar perfectamente en la solo ayudando, cuando de momento a otro puede estar perfectamente en mid gankeando al dios enemigo. Y esto viene con lo que expliqué inicialmente de Susano, es un dios que tiene muchísima molida, así que la rotación es algo que no se nos va a dificultar. Y ahora como sus puntos débiles tenemos el primero que es el hecho de que es difícil adaptarse a él por primera vez. Es un dios que tiene mecánicas complejas para personas que apenas están iniciando en el juego. Las personas que nunca han jugado a dioses complejos en smite con mecánicas diferentes, puede que se les dificulte, puede que no utilicen bien sus combos, puede que no se adapten muy fácilmente al dios como tal y a su forma de jugar. Pero tampoco es que sea un problema a mayor escala, simplemente hay que jugar bastante con él, practicar bastante con él y verán que tarde o temprano van a ser muy buenos Susanos junglas. Como otro punto débil es que no tiene nada de anti-CC, no tiene nada de anti-CC ni con su ulti ni con ninguna habilidad. Así que si tenemos el blink y no tenemos el bits, tenemos que tener mucho cuidado cuando los enemigos tienen mucho CC. Si vamos a tratar de hacer un engage a una combinación de equipo como por ejemplo Ymir, Anubis y Serket, es probable que si entramos cuando los enemigos tienen todas sus habilidades de CC listas, vayamos a morir. Porque eso tiene Susano. Si llega a entrar cuando los enemigos tienen todas sus habilidades de CC listas, va a morir sí o sí. Así que tengan mucho cuidado con ese aspecto porque cuando tengamos el bits podemos hacernos un poquito más los locos. Pero antes es difícil. Tenemos que asegurar las kills de los enemigos, pero también tenemos que asegurar nuestra supervivencia en la partida. Y si estamos muriendo constantemente porque los enemigos tienen mucho CC, entonces no sacaremos el máximo provecho de nosotros. Y como otro punto débil tenemos que no tiene nada de sustain. En cuanto a sustain se refiere, Susano depende de lo que sería el starter de jungla, al menos en la parte inicial de la partida. Es cierto que en late podemos hacernos el brute force y podemos tratar de conseguir escudo cada vez que hagamos una kill. Pero no es lo primordial y no es lo que constantemente nos estaremos haciendo. Así que tenemos que tener cuidado cuando estamos lo suficientemente low como para tratar de decidir entrar. Tenemos que entrar cuando tenemos la suficiente vida como para sobrevivir. Si es que nos atacan y nos inflingen muchísimo daño a habilidades. Y además, el hecho de no tener sustain nos permite hacernos builds que tengan un poquito de defensa. Ya sea haciéndonos ítems como los mazos o ítems que nos den vida y que nos den defensa mixta. Y el resto no es más por Susano. Susano ya como les dije tiene muchísima movilidad, muy buen daño, tiene muy buen chase y además tiene muchísima sinergia con el equipo. Sea cual sea el equipo con el cual estemos jugando el Susano jungla, vamos a desempeñarnos muy bien. Gracias a que aunque no nos llevemos gran cantidad de kills y no estemos cargando como tal al equipo. Vamos a estar ayudándole constantemente a los que sí pueden cargar la partida. El hecho de que podamos asegurar kills muy fácil nos permite ser muy útiles en la partida. Susano es un dios que como por ejemplo Bastet puede llegar por el carry enemigo con el bling, con el 3, con el 1, con la ulti, matarlo y tratar de irse. Es cierto que no tiene tanta posibilidad de escape como tendrá una Bastet si gasta todo su combo en tratar de matar al enemigo. Pero eso sí, tiene muy buenas posibilidades de matar a muchas personas en muy poco tiempo. Así que asegúrense de practicar con él, porque no solamente de la teoría se sacan buenas partidas, sino de la práctica. Cuando inician recién con él puede que se les dificulte y puede que no hagan muchas buenas partidas, pero todo es cuestión de tiempo. Utilicen bastante tiempo a Susano con muchísimas partidas en la jungla y notarán una constante mejoría en el pick. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido por favor. Espero que utilicen todas estas builds que les comenté, utilicen todos estos consejos y que me comenten en la cajita de comentarios como les fue. Si les gustó les agradecería su likecito y que se suscriban y activen la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Un saludito a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.